Llegamos el lunes pasado, hemos vuelto a la Argentina, aquí a San Carlos Centro, después de haber estado los 15 días de vacaciones de julio en nuestra misión pastoral extraordinaria que hacemos todos los años en Ayolas, Paraguay, junto a la Fundación Espínola. Bien, cuéntenos un poquito para recordar cómo ustedes se conectan con, digamos, con Ayolas y por qué deciden año tras año volver a este lugar. Es un proyecto y una tarea que lleva adelante la Congregación Esclavas del Divino Corazón. Aquí tenemos el colegio con las hermanas y, bueno, la Fundación Espínola, que depende de la congregación de ellas, realiza un trabajo pastoral ordinario aquí en nuestra ciudad hace muchos años. La congregación tiene 130, 134 años, de que ha sido fundada por Marcelo Espínola y Celia Méndez, y en nuestra ciudad hace ya casi 100 años que están, un poquito más, así que están llevando adelante su labor misionera y educativa. Y dentro de su proyecto educativo, aquí realizan todos los sábados por la tarde un trabajo de evangelización y educación. Ellas tienen dos sedes, una que agarra la parte del barrio este, en sede en Tía Margarita, donde juntan los chicos para ayudarlos con el apoyo escolar, los juegos, la catequesis, que es parte de la misión y desde ahí poder llegar a cada hogar. Y la otra sede que tienen ellos es en barrio Guadalupe, también realizando actividades los sábados por la mañana y los sábados por la tarde. Es la pastoral ordinaria que realizamos aquí en nuestra ciudad durante todo el año. Y hay una misión extraordinaria que se realiza en Ayolas. ¿Por qué? Porque allí las hermanas esclavas del Divino Corazón tienen una casa, un jardín también, Madre Seria, donde lo ponen como punto de misión. Entonces allí confluyen desde todos lados. Hemos ido nosotros desde San Carlos Centro, pero también han venido desde Jujuy, han venido desde España y juntos hemos realizado esta misión con este Karima Espínola, ¿no? Llevar de corazón a corazón ese amor que Dios nos regala. Por eso vamos hacia Ayola. No nos escapamos de nada, ¿eh? Sino que la sede está allí porque es el punto de misión que las esclavas aquí en América Latina han decidido. Si vamos del otro lado, a Europa, una misión muy grande que realizan ellos, es en Angola como en otros lados o en otros puntos del mundo. Exacto. ¿Cómo fue la experiencia de este año con los jóvenes que acompañaron, que fueron a misionar? ¿En qué lugares estuvieron? Y específicamente, ¿qué es lo que hacen cuando ustedes están allí? Yo he acompañado a 10 jóvenes de nuestra comunidad, algunas de ellas, ya hacía 4, 3, 4 años que iban, así que ya tienen un conocimiento y un sondeo de la zona, la ciudad donde fuimos, los barrios. Entonces, para ellas es más acogedor cada vez que uno va porque hay familias, hay barrios, hay lugares que las están esperando, ¿sí? Y haberlas acompañado para mí fue una alegría como pastor, como sacerdote, muy bonita, muy importante. Ayolas es un pueblo que tiene muchos años, es una comunidad con sus orígenes de reducciones guaraníes, de las misiones jesuíticas que hemos tenido en el norte de nuestro país y en gran parte de Paraguay. Pero, bueno, Ayolas hace 40 años ha tenido la sede de la represa Yacyretá, así que gran parte del pueblo está a las represas, sus lugares, sus sitios y quienes trabajan en ellas. Entonces, bueno, es la realidad y las dos caras que tiene la ciudad de Ayolas, ¿sí? Los pueblos más originarios y, bueno, el mundo y el entorno laboral en torno a la represa. Pero en toda la ciudad de Ayolas uno puede ver en la sencillez de la forma de vivir, en la austeridad, en el respetar los tiempos, en vivir sin tanta prisa, ¿sí? En esa sencillez, en esa pobreza del corazón, una profunda fe. Es lo que a mí más me tocó el corazón, ¿sí? Una profunda fe, un verdadero respeto, sentido de pertenencia de la familia, ¿sí? Que para ellos es muy fuerte. Y esto de la calidez del encuentro con el otro, ¿sí? Abrir de corazón a corazón y abrir las puertas, a pesar de por ahí de la precariedad en la que viven, para acogernos, para recibirnos, ¿sí? Enseguida en buscar una silla, en buscar un lugar cómodo para, aunque sea en el patio de su casa, o la olla que van a compartir, un poco más de poroto o un poco más de agua y guiso para compartir una mesa fraterna, ¿sí? Eso es lo que más impacta, ¿no? Recibirnos a nosotros, recibir los misioneros, sean de Argentina, de España o de donde sea, ¿sí? Los mismos paraguayos que nos han acompañado. Es el encuentro ese de persona, de corazón a corazón, pero también reconocer que Cristo está presente. También lo que más me impactaba es que cuando ellos reconocían que un sacerdote estaba entre ellos, un sacerdote joven además, era muy fuerte. Mirá, ellos decían en guaraní, paí, paí, el padre, el padre. Entonces enseguida el poner las manos para pedir la bendición, ¿sí? Ese es el saludo de ellos, ver un sacerdote y pedir la bendición, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, de pedir la bendición frente a la imagen del sacerdote y después de la bendición recibir un saludo afectuoso. Eso muestra verdaderamente la fe profunda que otros misioneros han marcado en el corazón de ellos. Exacto. ¿Qué experiencia para los jóvenes que acompañaron, no? Para los jóvenes de la fundación, los que, digamos, se sumaron a esta propuesta, porque, bueno, se ve otra realidad, otro folclore, otra cultura y seguramente uno tiende a comparar con lo que tiene en nuestro lugar. ¿Eso ha pasado? ¿Se lo han comentado? Es así. Es difícil medir. Yo digo que cada país, que cada ciudad, también pasa de nuestra diosa, pasa de nuestro país. Cada ciudad, cada pueblo tiene su cultura, su idiosincrasia, sus tradiciones, las cuales hay que respetar, hay que aceptar y las cuales hay que evangelizar. Pero encontrarnos allí, con un pueblo paraguayo, con sus costumbres, con sus comidas típicas, con sus tradiciones, pero un mismo lenguaje, que es el lenguaje del amor, es el lenguaje de la fe, es el lenguaje con Jesucristo, ¿sí? Ese encuentro con Jesucristo rompe barreras, rompe culturas, ¿sí? Y estrecha corazones. Eso es lo más impactante. Y más allá de la pobreza que uno puede ver allí o también acá, es decir, en nuestros pueblos, en nuestra Argentina, todavía hay realidades más necesitadas, ¿sí? Que la que hemos visto en Ayolas, pero bueno, son lugares donde también hay que llevar a Jesucristo. La realidad de Ayola es que es una ciudad a las orillas del río Paraná, ¿sí? Y la población está distribuida a lo largo de todos los esteros, ¿sí? Del río Paraná. Entonces, la gente no se mueve de un barrio al otro. Entonces, nosotros nos teníamos que trasladar en carro, en la chata de alguna camioneta o de algún camión. Trasladamos 15, 20 kilómetros hasta llegar, por ejemplo, a uno de los lugares, el estero Bellaco, ¿sí? Y allí bajar del empedrado, después del ritmo del camión, bajar de ahí. Y empezar a caminar por la arena, por la arena, entre montes y esteros y palmeras, hasta que empezás a encontrar casas, ¿sí? Y bueno, ahí vas encontrando familias, 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 que permanecen ahí. Viven de la cría del ganado, lo que pueden sembrar. Y en la precariedad, ¿sí? Y tratan de educar a sus hijos y enseñarles la fe. En eso hemos encontrado en todos los randos que hemos visitado, ¿eh? Los chicos caminan kilómetros, andan en moto por todos lados para llegar a la escuela. Tratan de salir cuando cumplen 15, 16 años para hacer los tres años del nivel superior en una escuela técnica, agrotécnica, de los padres jesuitas o de otros ahí alrededor, pero tratar de salir de su situación. ¿Cómo? Educándose y trabajando, ¿sí? Sea lo que sea, eso es importante, ¿no? La educación y el trabajo. Eso es lo importante, más allá de los recursos que uno tenga, que no detenerse en eso que es tan importante para la integridad del ser humano. Exacto. Sabemos que tuvieron tiempo para, digamos, para festejar, tiempo para cantar, tiempo para jugar con los chicos. En las diferentes imágenes de lo que ustedes fueron subiendo a las redes sociales, se ha visto, ¿no? Cada uno de los momentos que compartieron ustedes. La misión, indudablemente, es hacia afuera, pero la misión también es hacia adentro, ¿no? Compartir con las chicas, con las hermanas religiosas que estaban junto a nosotros, con los jóvenes también de Paraguay, con el sacerdote del lugar, con el cual me ha tocado también compartir el ministerio sacerdotal, que con verdadera alegría nos hemos encontrado, un sacerdote excelente, ¿sí? De corazón abierto, un verdadero pastor y misionero también. Y es eso, es el compartir hacia adentro la oración comunitaria de todos los días, encontrarnos con la palabra de Dios, después de desayunar, y enseguida a las 8 de la mañana salir, cada una de las chicas, 4 o 5, junto a nuestros jóvenes de Paraguay y de España, estaban repartidas en 4 o 5 barrios. Entonces, ahí hacían el apoyo escolar, eso es profundizar en la educación de los niños, ver lo que hicieron durante el año, y bueno, en el receso escolar poder ayudarlos en eso. Y después también la catequesis y la misión, que a través del canto, a través de la música, a través de compartir una merienda o de un desayuno, uno también va sembrando ese amor que Dios nos regala, ¿sí? Y a través de cada uno de esos niños también poder llegar a cada una de sus familias, poder visitarlas. Yo más allá del apoyo escolar que cada una de las chicas hacían en los barrios, yo iba compartiendo detrás de ellas con cada grupo, ¿sí? Un día en un barrio, otro día en otro, otro y otro, visitando las casas, bendiciendo, visitando a los enfermos, llevando el sacramento de la reconciliación, la unción de los enfermos, además de celebrar la Eucaristía en diferentes capillas y lugares. Ahí lo importante es que cada barrio tiene su capillita, por sencillo o precaria que sea, cada barrio tiene su capilla. Entonces, tal vez hay un barrio de 6, 7 cuadras a la redonda, tiene su capillita. O sea, 6, 7 cuadras, otra capillita, ¿no? Cada capillita es el centro de cada barrio. Entonces, es una ciudad que no es muy grande, no es más grande que San Carlos, pero al ser a lo largo de la costa tiene mucha extensión, pero un montón de capillas. Una parroquia, pero más de 20 capillitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!